Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Hace unos años, divinos, eh. Tengo una pulsera muy bonita acá también, que hace juego con el collar. ¿Saben qué me regaló este collar? ¿Quién? ¿Quién? Roberto Piazza. Hace muy poco se me lo mandó con los aros haciendo juego. Miren qué bonito. Los aros preciosos también. El collar divino, eh. El reloj feroz.